Lo que les puedo comentar es que el otro día, bueno, para el feriado, el último feriado me fui a Jujuy y en ruta a 130 kilómetros hice 940 kilómetros, una autonomía muy superior cuando yo estaba haciendo 600, 630 de acuerdo a la subida y por el aire, el viento, pero hasta ahí me dio mucho más autonomía.